Hola, mi nombre es Pablo Massilli y en esta presentación quiero comentarles sobre una nueva funcionalidad que estamos incluyendo en GeneXus 18, que es la posibilidad de construir una solución completa de super apps y mini apps. Veremos los beneficios que este tipo de soluciones brinda a los usuarios y principalmente las oportunidades de negocio que esto brinda a las empresas y los que proveen este tipo de soluciones. A continuación veremos qué son las super apps. Haremos un paneo general sobre el estado de la super app, lo que implica generar una solución de este tipo y las facilidades que ustedes contarán en GeneXus para poder desarrollar este tipo de soluciones y responder rápidamente la inminente demanda de este tipo de aplicaciones. Veamos entonces qué son las super apps. Básicamente, las super apps, en un sentido amplio, podemos decir que es una aplicación que ofrece una variedad de servicios a los usuarios, servicios que no necesariamente están relacionados entre sí, pero que coexisten dentro de una misma aplicación. A través de una experiencia unificada y más personalizada, los usuarios entonces pueden resolver actividades o necesidades cotidianas a través de estos servicios que se brindarán a través de aplicaciones y esas aplicaciones serán cargadas en forma dinámica dentro de esa aplicación principal o aplicación host. Las empresas están adoptando este tipo de soluciones para ganar una ventaja competitiva, lograr así una mayor fidelización de sus clientes y con ese conocimiento poder brindar servicios más personalizados. Este fenómeno se inició en Asia, principalmente en China, pero hoy se está expandiendo al resto del mundo y ya en Occidente vemos que las empresas buscan posicionarse como la próxima super app. Esto lo vemos en los medios día a día, donde diferentes empresas están postulando soluciones de super app para entonces lograr posicionarse en este segmento. Si miramos el mercado de la super app, hoy la podemos clasificar en dos grandes categorías. Por un lado, podemos decir que son aplicaciones que agregan varios servicios a través de funcionalidades que se van incorporando en la propia aplicación. La dificultad que esto presenta es que esas aplicaciones nos pueden escalar en cuanto a servicios, porque la aplicación se va agrandando y la forma de resolverlo, la forma en que lo han resuelto muchas de estas aplicaciones es agregando servicios de pago o marketplace dentro de su propia plataforma. Entonces vemos cómo aplicaciones, por ejemplo, de delivery empiezan a agregar la opción de envío de paquetes o de compras en algunos comercios particulares o aplicaciones de mensajería agregan servicios para delivery o transporte compartido o transportes en general. Pero como decíamos, acá la dificultad es escalar en cuanto a los servicios. Por otro lado, tenemos aplicaciones que abrieron su plataforma, es decir, que inicialmente pasaron por este proceso, como es el caso de WeChat o Alipay, que inicialmente en aplicaciones con un propósito bien específico, en el caso de WeChat, era una aplicación de mensajería que fue incorporando servicios dentro de su propia aplicación, pero que dieron un paso más y abrieron su plataforma para que terceros puedan directamente incorporar los servicios a través de su plataforma. Este tipo de aplicaciones permiten escalar al infinito porque los servicios que se van incorporando son servicios que se cargan a demanda según las necesidades del usuario y por lo tanto pueden estar además apalancados por terceros, por servicios brindados por terceros. Por lo tanto, brindando una mejor experiencia al usuario y generando entonces nuevas oportunidades de negocios. Claro, el desafío que presenta este tipo de solución es un desafío mayor, no solo a nivel de negocios y a nivel comercial para lograr este partnership con los diferentes proveedores de soluciones para crear ese ecosistema, sino desde el punto de vista tecnológico, ya que requiere que una aplicación abra su plataforma y pueda cargar dinámicamente servicios que van a estar brindados por otras empresas. En Genesos venimos desarrollando la tecnología para generar este tipo de soluciones. Y hoy es una realidad en Genesos 18. Ustedes ya pueden crear este tipo de soluciones. Y cuando hablamos de crear una solución de super app con Genesos, nos referimos específicamente a poder crear una super app o convertir una super app, como veremos más adelante. Y esa super app podrá cargar cuantas mini apps sean necesarias, dependiendo del ecosistema o de los negocios que esa super app apunte. Además, esas mini apps van a ser cargadas dinámicamente. Es decir, que no van a ser aplicaciones que van a estar previamente instaladas en el dispositivo, sino que a demanda y a consideración del usuario se van a descargar y ejecutar como aplicaciones nativas. Las mini apps podrán ser desarrolladas internamente o a través de terceros, a través de partners. Veamos algunos ejemplos de aplicaciones. Algunos de estos ejemplos son aplicaciones reales y otros están basados en casos reales, en los cuales ya estamos trabajando, como para ver los diferentes beneficios que este tipo de soluciones brinda para todas las partes. Un caso canónico, digamos, donde podemos ver este tipo de soluciones, donde creemos que puede ser factible y muy ventajoso este tipo de soluciones, por ejemplo, aplicaciones en entidades financieras. Imagínense, por ejemplo, una aplicación de una entidad financiera que ya tiene la posibilidad de hacer pagos y que abriendo su plataforma y transformándola en super app pueda invitar a diferentes comercios para que desarrollen mini apps y la integren y que esas mini apps puedan ser ejecutadas desde su super app, integrando a servicios que son propios de la super app, como puede ser todo lo referente a el pago de los diferentes productos. Entonces, los comercios pueden desarrollar esas mini apps. Esto brinda grandes ventajas para todas las partes. Por un lado, para la entidad financiera, el que todos los pagos se procesen a través de su plataforma. Y para los comercios es la posibilidad, entonces, de ofrecer su servicio en un ecosistema nuevo y ya establecido. Es decir, podríamos tener su propia aplicación en el store, como puede ser una aplicación para venta de tickets, pero además quiero tener una versión mini app que va a estar ejecutándose dentro de la super app de esta institución bancaria. Además, esto brinda grandes ventajas para el usuario, ya que la experiencia de compra del usuario es diferente. No es lo mismo comprar un café, comprar un ticket para un espectáculo o comprar una televisión. A través de las mini apps y con su propia experiencia de usuario podemos entonces dar ese valor diferencial. Otra gran ventaja para el usuario es que no es necesario descargar cada una de esas aplicaciones de las diferentes tiendas, sino que se van a ejecutar dinámicamente en el momento que la precise desde la super app. No necesito entonces ni estar registrándome ni registrar mi forma de pago, ya que todos los pagos van a ser realizados por la super app que ya conoce esa información y es en la aplicación donde el usuario confió toda esa información que obviamente con todos los aspectos de seguridad y privacidad que eso requiere. Otro escenario donde vemos claramente que se puede aplicar esto es a nivel de gobierno. Podemos tener una super app que sea a nivel de gobierno local o nacional, donde todos los trámites o diferentes servicios que brinda al ciudadano se puedan acceder a través de una super app. En lugar de entrar a una página web y encontrarme con una cantidad enorme de servicios y perderme en esa información, podemos brindar a los ciudadanos aplicaciones que se correspondan con su rubro comercial o el lugar donde viven y que sean específicamente para ese tipo de personas. El otro escenario de aplicación de este tipo de soluciones y que permite este tipo de arquitectura es el desarrollo incremental de una solución. Por ejemplo, pensemos en una aplicación que se usa a nivel internamente de una empresa, que como es el caso de StartMeUp, es una aplicación utilizada por los colaboradores de Globan. Es una red social interna con toda la información de los colaboradores. Y además existen otras aplicaciones satélite, como por ejemplo una aplicación con información sobre los beneficios que hay para los empleados, otra aplicación para el registro de gastos cuando las personas están viajando. Todas esas aplicaciones que hoy son satelitales podrían incorporarse dentro de la super app e ir desarrollando una aplicación en forma totalmente incremental como módulos desacoplados del resto que van entonces haciendo que la aplicación tenga más sentido sin necesidad de engordar la aplicación porque los servicios no van a estar previamente instalados en la aplicación principal, sino que se van a descargar y utilizar según las necesidades de cada uno de esos usuarios. El último ejemplo que quería comentarles es una aplicación de un evento. Este fue un evento que se desarrolló en Colombia hace un par de meses, el TechamFest. Era un evento donde GeneXus participó, un evento de Globan. GeneXus participó con un stand físicamente en ese lugar. El evento tenía su aplicación, una aplicación con la información sobre los diferentes oradores, las diferentes exponencias y los horarios, etc. Y lo que queríamos es, en el stand de GeneXus, dar la posibilidad a las personas que estaban físicamente en ese lugar que a través de la lectura de un QR Code pudieran registrarse para un sorteo. En lugar de crear una nueva aplicación que los usuarios tendrían que descargar en su dispositivo, lo que hicimos fue transformar la aplicación del evento y convertirla en una super app. Y leyendo a través de la cámara se podía leer el QR Code que estaba en el stand del evento de GeneXus y eso automáticamente les habilitaba un nuevo iconito que era la posibilidad de acceder a esa mini app que cuando el usuario entraba a la mini app podía entonces disparar una aplicación donde el usuario se registraba al sorteo para luego entonces ver toda la información de los ganadores. Como ven, esa aplicación, la aplicación principal, la super app, era una aplicación que era utilizada no solo por las personas que estaban asistiendo físicamente al evento, sino a nivel online también, pero solo los usuarios que estaban físicamente en ese lugar y en ese momento tenían acceso a esta aplicación, a esta mini app para participar del sorteo. Esto habilita entonces nuevos modelos de negocios, nuevas opciones que podemos brindar a los usuarios con aplicaciones que sean factibles o que sean utilizadas en momentos específicos o en lugares específicos. Veamos entonces cómo construir una solución de este tipo con GeneXus y particularmente qué novedades tenemos en GeneXus 18. En GeneXus estamos dando la posibilidad de construir, como les decía, una solución completa de super app y mini apps. Esto incluye la super app, la mini app y el mini app center, que es el repositorio o la plataforma donde vamos a estar registrando y catalogando todas las mini apps y que la super app va a acceder para obtener cuáles son las listas de las mini apps aptas para esa aplicación. En esta primera versión que estamos incluyendo en GeneXus 18, el primer escenario que queríamos atacar era la posibilidad de convertir cualquier aplicación nativa en una super app. Es decir, cualquier aplicación que haya sido desarrollada o no con GeneXus, hoy se puede volver una super app, dando la facilidad entonces que aquellas aplicaciones que ya son populares, que tienen una buena adopción de usuarios, puedan entonces convertirse en super app sin necesidad de hacer un retrabajo o de reprogramar ese tipo de aplicación. Bien, ¿cuáles son los pasos para construir una solución entonces de este tipo? Veamos paso a paso los diferentes componentes que serán necesarios para entonces desarrollar esta solución con GeneXus. Como les decía, uno de los principales componentes es la super app en sí, y para eso estamos dando entonces esa facilidad de convertir una app en una super app. El primer paso para convertir una app en super app va a ser incorporar un módulo que llamamos el GeneXus Render, es un producto que estamos licenciando, que es el módulo que le va a dar la capacidad a esa aplicación existente en convertirse en super app, es decir, de poder cargar dinámicamente mini apps. Ese módulo está tanto para Android como iOS y por lo tanto lo podrán incorporar en sus proyectos, en Xcode o en Android Studio, de manera muy fácil a través de ejemplos que vamos a estar brindando y documentación. El segundo paso va a ser obtener la lista de mini apps, es decir, esa aplicación quiero de algún lado obtener la lista de mini apps. Esas mini apps van a estar catalogadas en el mini app center y ese módulo que les comentaba recién va a tener la capacidad entonces de acceder a una API que va a obtener la lista de mini apps que son aptas para esta super app o que fueron desarrolladas para esta super app. El tercer paso es de diseñar la interfaz que vamos a presentar a los usuarios para descubrir y acceder a esas mini apps. La API que retorna la lista de mini apps tiene diferentes funcionalidades. Puede proveer la lista completa de mini apps, la podemos presentar como se ve en la imagen, como una lista horizontal o como nosotros creamos más conveniente para nuestros usuarios. También está la posibilidad de obtener la lista de mini apps, pero que son relevantes para un determinado momento. Es decir, al momento de catalogar una mini app, quien la desarrolla puede decir, bueno, esta mini app va a ser, quiero que sea válida en determinada ventana de tiempo. O en determinado periodo o solo en determinada fecha. Entonces podemos capturar esas mini apps para aplicar, no sé, ofrecer algún descuento en alguna fecha particular. Y por último también podemos tener la posibilidad de acceder a la lista de mini apps a través de las que están próximas al usuario. Es decir, según la ubicación, si son mini apps que están relacionadas con algún lugar físico, algún comercio, podemos entonces obtener esa lista de mini apps que están próximas al usuario. Dando así la posibilidad de que si un usuario se acerca, por ejemplo, a un centro comercial pueda aparecerle visible en la super app, las mini apps que están asociadas a esos comercios próximos al usuario. El último paso es desarrollar aquellas funciones que queremos exponer a las mini apps. Es decir, cuáles van a ser los mecanismos de integración entre la mini app y la super app. El ejemplo canónico que mencionamos hoy era la posibilidad de realizar un pago. Bueno, tendremos que desarrollar entonces esa funcionalidad. Y lo que vamos a exponer es una API para que desarrolla la mini app pueda realizar esta invocación directamente a la super app. Eso es todo lo que implica desarrollar la parte de la super app. Veamos entonces lo que es la mini app. Para el modelado y el desarrollo de una mini app, hoy no se requiere conocimientos extra a lo que ya sabemos para construir una solución mobile con GeneXus. Es decir, así como hoy con GeneXus ya podemos construir aplicaciones para Android y Apple, de la misma forma, utilizando el mismo conocimiento, podemos generar estas mini apps. De hecho, la misma aplicación que posiblemente hoy publicamos en la Sector, esa aplicación hoy se puede también generar como mini apps para ser incorporadas en esta plataforma. Si hay algunos aspectos adicionales a considerar, por ejemplo, en algunos casos puede que los dueños de la super app, los administradores de la super app, brinden algunos recursos, generalmente recursos gráficos, que tendrá que contemplar quien desarrolla la mini app. Por ejemplo, el botón de pago. Creemos que si bien cada mini app tenga su propia identidad gráfica, posiblemente el botón de pago creemos que sea igual en todas esas mini apps, como para el usuario saber que en ese punto se está interactuando con la super app. O el botón para cerrar la mini app y volver a la super app. Es decir, algunos diseños de interacciones que son típicas para la integración entre la super app y la mini app. El segundo punto a considerar es la invocación a los servicios que la super app brinda. Como les decíamos, por ejemplo, si la mini app va a realizar un pago, en lugar de tener que implementar toda esa plataforma de pago, integrarse con diferentes plataformas de pago, lo que va a hacer es simplemente llamar al método pay de la super app y es la super app la que se va a encargar del pago. Esa interacción puede ser silenciosa o puede ser también a través de una pantalla. Es decir, la super app podría en ese momento mostrar una pantalla con todas las formas de pago que su usuario tiene registrada en la super app. La mini app no va a tener conocimiento de esa información. Simplemente va a hacer la invocación. La super app se encargará de realizar el pago y le va a retornar a la mini app el resultado de esa función, que va a ser, bueno, si el pago es exitoso, el código de autorización de ese pago o un error en caso contrario. El tercer y último punto es, una vez que tenemos desarrollada la mini app y la tenemos probada en nuestro ambiente local, lo que vamos a hacer es desplegar la solución. Una solución mobile con GeneXus se compone básicamente a nivel de arquitectura de dos componentes. Tenemos los servicios de backend que nutren esa aplicación y que pueden estar accediendo a base de datos o a otros servicios o a otras API. Y el componente de frontend que es el que generalmente compilamos y lo enviamos a los diferentes stores, a Google Play o Apple Store. Bueno, una solución de mini app, los servicios de backend, lo vamos a desplegar de la misma forma que desplegamos cualquier otra aplicación mobile en nuestra infraestructura que tengamos preferencia. Y el componente de frontend, en lugar de compilarlo y publicarlo en ese store, lo que vamos a hacer es catalogarlo en el mini app center. Es decir, el resultado de ese proceso de generación con GeneXus ya tiene toda la información necesaria, que nosotros llamamos la metadata, para poder publicarla en el mini app center. ¿Dónde? Bueno, donde los administradores de la super app nos hayan dado acceso para realizar esa publicación. Una vez que se publica, se somete entonces para revisión. Los administradores de la super app se van a encargar de probar la solución que realmente funcione junto con la super app. Y una vez que esas pruebas estén aprobadas, la mini app queda disponible para ser accedida desde la super app. En ejecución, entonces, lo que vamos a ver es, la super app se va a conectar a través de un API al mini app center para obtener la lista de mini apps que están disponibles y prontas para esa super app. Una vez que el usuario selecciona una de esas super app, en ese momento se descarga automáticamente esa aplicación, se renderiza en forma totalmente nativa dentro de la super app, y entonces el usuario comienza a interactuar en esa mini app, que a su vez tendrá acceso a sus propios servicios de backend. En resumen, con GeneXus tenemos todos estos componentes que les van a ayudar a ustedes a construir una solución completa de super app y mini app. La primera es la capacidad para transformar cualquier aplicación nativa en una super app. Para eso disponemos de todos los componentes, los módulos, la documentación y ejemplos en GitHub, para que ustedes rápidamente y de forma muy fácil puedan entonces transformar su aplicación en super app. El segundo es el modelado y la construcción de las mini apps. Como les decía, esto ya es posible hoy con GeneXus, a través del generador native mobile. Ya es posible construir una solución de este tipo. Simplemente habrá que integrarse con esos módulos adicionales para interactuar con la super app. En paralelo estamos trabajando ya y está en beta la posibilidad de crear la super app desde el propio GeneXus. Y por último, estamos brindando el mini app center. Es decir, estamos dando como infraestructura, como código, un CDK donde en su propia infraestructura ustedes pueden instalar este mini app center, que consiste en un back office web para todo lo que tiene que ver con la administración, registro y publicación de las mini apps y con las APIs que van a interactuar las super apps. Todos estos componentes hoy ya están disponibles en GeneXus, prontos para usar. Entonces, ¿por qué construir una solución de super app con GeneXus? Por un lado, GeneXus brinda todos los componentes y toda la tecnología para construir 100% una solución de super app. Es la única herramienta que provee todos estos componentes y esta tecnología para construir una solución completa de super apps y mini apps. Por otro lado, es posible convertir cualquier aplicación nativa en una super app a través de esta tecnología. Es decir, sin necesidad de retrabajo, hoy cualquier aplicación que ya tenga un nivel de adopción de usuarios puede transformarse en una super app. GeneXus tiene una experiencia de más de 30 años en el mercado generando código automático para crear soluciones innovadoras con mínimo esfuerzo. Por otro lado, no solo podemos proveerle todos los productos que componen este ecosistema, sino que a través de nuestra red de partners podemos ayudarlos a construir una visión completa de super app y mini apps. Por último, aquellos que tengan interés o quieran profundizar más en el desarrollo de este tipo de soluciones, en el sitio web pueden encontrar toda la información con respecto a la super app y además un formulario para entrar en contacto con nosotros y así poderlos ayudar a construir este nuevo tipo de soluciones, este nuevo tipo de aplicaciones. Muchas gracias.